A ver si es capaz de contestar en un minuto Un paso es un paso Y un plato es un plato Un paso es un paso Afectívame España es una gran nación Y los españoles Muy españoles Y muchos españoles Por España Ser el país de Europa que más paro está creando Paro 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 está creando España es una gran nación Y los españoles Muy españoles Y muchos españoles Y la europea Muchas gracias ¡Oré!